Te lo prometo, abuelita. ¡Qué agua tan clara! ¡Parece un espejo! ¡Ay, cuántas flores! ¡Abuelita, Clara! ¡Mirad qué flores tan bonitas! Ya vamos, espera, Heidi. Si yo llegara a andar como Heidi, abuelita, ¡qué maravilloso sería poder ir de un lado a otro! Lo conseguirás, hija. Pudiste ponerte en pie, ¿recuerdas? Sí, pero mis piernas son muy débiles y me duelen mucho. Verás como poco a poco se van fortaleciendo. Escucha, Clara, ¿tú quieres subir aquí algún día por tus propios medios? Pues ten valor y voluntad. Te lo prometo, abuelita. Hoy ha sido un día maravilloso. Gracias por tu regalo. No, hija, dáselas a tus amigos. Me instalaré en el balneario de Ragaz y allí esperaré tus buenas noticias. Como quieras, pero prométeme que vendrás a verme. Naturalmente. Vendré de vez en cuando para ver todos los progresos que hagas. Además, quiero que las dos me escribáis todos los días contándome lo que hacéis. ¿Todos los días? Sí, aunque solo sean unas letras. De este modo estaré enterada de todo, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! Clara, tienes que enseñarme a escribir bien. Quiero que la abuelita pueda entender mis cartas. Sí, Heidi. Te escribiré todos los días, abuelita. Así lo espero, hija. Y estoy segura de que en una de vuestras cartas me diréis que ya puedes levantarte. Sí, claro. Ojalá pueda decírtelo pronto. Estaré esperándolo, nena. Sí, sí. Bueno, señor Gessen, Heidi, les confío a la niña. Señora, puede irse, tranquila. ¡Ya vuelven! ¡Ven, niebla! Has trabajado mucho, ¿verdad? ¡Ya estoy aquí! ¡Hola, Pedro! ¡Hola, Pedro! ¡Hola, bonita! Escuchadme. ¿Qué, abuelita? Se me ha ocurrido una gran idea. A ver qué os parece a vosotras. Daremos una fiesta en la casa de Dorfli. ¿Una fiesta? Sí, una fiesta de despedida. Habrá muchas golosinas. Pedro, buenas noticias para ti. ¿Buenas noticias? Verás cómo te alegran mucho. ¿Eh? ¿Y qué noticias son esas? La abuelita dice... ¡No se lo digas! ¡No se lo digas, Clara! No. No tiene que saberlo hasta mañana. Ah, ya entiendo. Es un secreto. ¿Otro secreto? ¿De qué se trata ahora? No te la diremos. Mañana por la tarde voy a nuestra casa de Dorfli. Sí. Bueno, pues adiós. Bueno, ¿y qué vamos a hacer allí? Ya lo verás. Gracias por llevarme. Voy más segura contigo o con el abuelo que con los aldeanos. Pues te llevaré siempre. Oye, ¿y qué es ese secreto? Pedro, gracias por todo. Lo hemos pasado muy bien en el lago. De nada. Digo que... Bueno, muy bien. Hasta mañana. ¡Adiós, Clara! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¿Por qué se va tan pronto? Porque me están esperando. Nosotros bajaremos mañana temprano. ¿Temprano? ¿Para qué? Para ayudarla a preparar la fiesta. No, no hace falta. Bajar con Pedro por la tarde. ¿No quieres que te ayudemos? ¿Por qué no? Vosotras queréis dar una sorpresa a Pedro. Por eso no le habéis dicho nada. Dejadme que yo os la dé a vosotras. Así será más divertido. Bueno, como quieras, abuelita. Tenéis que esperar hasta mañana. Cuando usted quiera. ¡Vamos! ¡Arre! ¡Adiós! ¡Buenas noches, abuelita! ¡Buenas noches! La abuelita quiere darnos una sorpresa. ¿Qué se le habrá ocurrido? No sé. No tengo ni idea. Yo tampoco. Oye, Clara. ¿Qué? Creo que es una buena idea que la abuelita se quede en el balneario de Ragaz. Sí, pero... ¿Qué te pasa, Clara? Bueno, ¿qué ibas a decir? La abuelita quiere quedarse en el balneario porque piensa que mis piernas se curarán pronto. ¿Verdad que es por eso? ¿Verdad que es por eso? ¿Qué? Seguro. Todos lo pensamos. ¿Y qué pasará si yo no me curo? ¿Qué dices? Verás cómo te pondrás bien. Te levantaste, te pusiste de pie. ¿Qué? Pero... Buenas noches, Heidi. Sí, nos vamos a la fradera con Pedro y después iremos todos al pueblo. No, más vale que no subáis. ¿Por qué? Porque Clara estaría ya cansada a la hora de ir a Dorfri. Y recuérdalo, a partir de mañana tienes que ejercitar las piernas. ¿Ejercitar las piernas? Tienes que intentarlo. ¿Eh? ¿Ponerse en pie? Es que si no lo hace, nunca conseguirá andar. Clara. General, vuelve un poco más temprano esta tarde y así bajaremos juntos. ¡Viva, viva! De acuerdo. Bueno, hasta la tarde, ¿eh? ¡Adiós! ¡Hasta luego, Pedro! ¿Qué tiene que hacer para ejercitarse? Ya lo verás mañana. Dice que tienes que ejercitarte. Oye, Geri, ¿eh? ¿Qué quieres? Yo no creo que algún día llegue a andar. No lo creo. Pues yo sí, el abuelo lo ha dicho. Y él no se equivoca nunca. Tendrás que aprender poco a poco. Como los cabritillos, primero se ponen de pie y después empiezan a andar. Tú haces igual. Ya sé, como si fuera una niña pequeña. Claro, si puedes levantarte es que estás bien, pero tienes que aprender a andar. ¡Ay, espera! ¿Te duele? Un poco. ¿Y ahora? ¡Anda! ¡Vamos a probar! No podré. A ver. Apóyate en mí. ¿Qué? ¡Cógete muy fuerte! No puedo, no puedo levantarme. Sigue intentándolo. No quiero, tengo miedo. Nada, ¿te duele? ¿Te sientes mal? Perdóname por hacerte obligado. No importa. No puedo tenerme. Sí que puedes. Lo que pasa es que yo no sé ayudarte. Déjame descansar un poco. ¿Quieres tomar un poco de leche? Voy a buscarla. ¿Será verdad que podré andar algún día? ¿Qué? Muchas gracias. Oye, Clara, ¿quieres probar otra vez? Procuraría ayudarte mejor que antes. No, ya no más. El abuelo ha dicho que lo haré a partir de mañana. Ya lo sé, pero... Heidi, ¿qué piensas tú que inventará a la abuelita para la fiesta de esta noche? No sé, pero serán cosas divertidas. ¿Qué estás pensando? Que yo tampoco lo sé. Ya lo veremos. Tengo ganas de que llegue la fiesta. El sol todavía está muy alto. Me gustaría que fuera ya de noche. Parece como si el sol no quisiera irse esta tarde. ¿Por qué no se irá a cáscaras? Le daré hierba a Blanquita. ¡Blanquita! 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 ¡Pedro, ha tardado! ¿Qué va? ¡Si es muy temprano! ¡Buenas tardes, bonita! ¡Blanquita, venid a vuestra casa! ¡Pedro! ¡Ya es hora! ¡Sí! ¿Estáis preparadas? ¡Sí! No te entretengas, general. ¡No! ¡Heidi! ¡Adiós, que seáis buenas! ¡Vamos! ¡Es Pedro! ¡Pedro! ¡Qué pronto vienes hoy! ¡Sí! ¡Buenas tardes, Pedro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Aquí habrá venido Heidi? ¡Uy! ¿Y el viejo? ¿A dónde irán? ¡Qué raro! ¿Qué les habrá pasado? ¿Qué ocurre, Pedro? Pues no lo sé. ¿Por qué? La señora alemana fue de compras a Mayenfeld. Parece que está preparando una fiesta. ¿Eh? Yo también voy a la fiesta. Estoy invitado. ¿Estás invitado? ¿Sí? Pues, pues date prisa. Anda, yo me encargaré de las cabras. No dices que estás invitado. Pues vete. ¿De verdad lo hará? ¡Gracias! Pedro está invitado. ¿En qué parará todo esto? ¡Ah! Heidi, ¿qué pasa? ¡Heidi! ¡Hola! ¿A qué vienes? A una fiesta. ¡Ah! Pues mira, qué bonito. ¡Eh! ¡Qué maravilla! ¡Pedro! ¡Clara! ¡Deprisa, mirad! ¡Qué precioso! ¡Farolillos! ¡Cuántos farolillos! ¡Cuánta luz! ¡Si parece de día! ¡Hola! ¡Llegáis en el momento justo! ¡Que empiece la música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos, abuelito! ¡Vamos! Me alegro de que haya usted venido. Gracias por invitarme, señora. ¿Invitarle? ¡Abuelito, si estamos en su casa! Tiene razón. ¡Abuelita! ¡Han venido mis amigos! ¿Pueden entrar a ver los farolillos? Sí, desde luego. Y diles que están invitados a nuestra fiesta. Hay comida para todos. ¡Ah! ¡Estáis invitados, entrad! Procura no cansarte, Clara. No me cansaré, gracias, abuelito. Nada. Está muy bonito. Lo has puesto muy bien. ¡Qué precioso! Abuelita, Clara, son mis amigos. Se llaman Ana, Fredo, Quique, Jorge y... ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? Es Berta, la hija pequeña del señor Skiller. ¡Ah, Berta! Bueno, como han aumentado los invitados, voy a preparar más cosas. Linata y gasillas y platos. Sí, señoras, ese mal. ¡Mira, Heidi! ¡He quedado en un corral, pero ahora se ha escapado y lo tengo que encontrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Juguemos a perseguirnos! ¡Te toca! ¡Vamos todos a buscar al travieso cabritillo! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué! ¡Ay! ¡Ay, yo voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te tengo! ¡Pero ahora se ha escapado y lo tengo que encontrar! ¿Qué hacéis? ¡No vayáis tan lejos! ¿Quieres que vayamos con ellos, Clara? ¿Quieres? Sí. ¡Cómo se divierten todos! ¡Vamos, Clara! ¡Claro, verás este cojo! Ya se han ido todos. ¿Quieres que bajemos? ¿Qué te parece? No, esperemos un poco. Como quieras. Fíjate. ¿Crees que contentos están? Sí. Dime, ¿no querrías jugar por ahí con ellos? Sí, pero... Pues de ti depende. En cierto modo, si de veras deseas ponerte bien a andar, debes esforzarte, poner voluntad para lograrlo. ¿Podré? Estoy seguro. Clara, escúchame bien. Tus piernas tienen que habituarse al movimiento. Y no podrán hacerlo si tú no pones en ello un gran empeño. Te duelen, ya lo sé, se resisten, pero no pierdas las esperanzas. Necesitarás tener mucho valor. ¿Lo conseguiré? Claro. Pero... A partir de mañana empezaremos a hacer ejercicios. Sí. ¡Ya tenía un jardinillo! Niños, la cena está lista. ¡Oye! ¡Tenemos mucha hambre, tenemos mucha hambre, tenemos mucha hambre! Bien, comed todo lo que queráis. ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! Vamos juntos a las cumbres Donde vive el Jabilán Donde la nieve se duerme Bajo un cielo de cristal Abuelita, hasta pronto. Adiós, Clara. Esperaré con ansiedad tus noticias. Sí, las tendrás. Y recuerda lo que has prometido. No lo olvides. Abuelita. Adiós, Heidi. Adiós a todos. Adiós, abuelita. Adiós. Adiós. Abuelita, te lo prometo. Pronto te escribiré diciéndote que ya puedo levantarme. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.